Muy buenas tardes, yo soy Rebek, bienvenidos a mi canal Tercer vídeo guía de Lost Ark Muchos vídeos tengo presentes, tengo armados Pero los voy a separar todos y cada uno por separado, repito Sencillamente para no ser vídeos super largos como el último que subí Que lo dejo por aquí arriba, de 25 minutos Para que a la gente no se le haga pesado Y el primero, y el primero y que muchas veces va a ser lo más importante Para muchos se deben estar preguntando ¿Cómo funciona, Rui, el tema de las habilidades? El tema de la arma, de la equipación como tal, de la armadura ¿Cómo funciona todo esto? Voy a separar, voy a dejar a un lado un vídeo que subiré mucho más adelante Porque es mucho más en momentos tardíos, entre comillas, del juego Y es el tema de mejorar la equipación, ¿vale? Mejorar la armadura Verán, cuando yo entro al charinfo, el info del personaje Vamos a ver esto, lo que tiene equipado, la armadura y todo esto Su joyería y otro tipo de cositas que, repito, lo veremos después ¿Vale? Y muchos se preguntarán ahora Rui, ¿cómo consigo esto? ¿Cómo se consigue esto? En realidad, el juego empieza Mi personaje empieza con una equipación bastante normalista, casi desnudo Me explico porque obviamente él y su apariencia va cambiando A medida que yo le voy equipando otras cositas, ¿vale? Armas Ahorita está medio cutre Pero él va mejorando, depende de las cosas que le coloque Verán, en realidad él empieza con una base Pero lo bueno que tiene el juego No sé si decir bueno o no El juego en sí te va dando Cada vez que vas escalando y vas haciendo la historia del juego Vas dentro de esa historia del juego Vas haciendo más morras Vas haciendo dungeons, ¿vale? Y literalmente la recompensa de esas dungeons Son armadura Entonces básicamente terminas mejorando la armadura anterior Eso es lo que pasa O sea, nunca ¿Y con qué digo esto? ¿Cuál es mi punto? No voy a recomendar nunca De que gastes armas en un NPC Ni mucho menos No, por ahora no te dediques a eso Por ahora lo que te dediques es A subir el level Y simplemente vas rotando Vas cambiando Vas mejorando el arma Que te va saliendo por la historia principal Y más nada No tienes que hacer más nada Verán, en el inventario Por ejemplo Yo tengo otras armas De hecho el juego me dirá Si tengo una arma que es mejor que la otra En el inventario Por ejemplo Yo tengo este casco Que voy a cambiarlo Voy a cambiarlo por este Ahora tengo otro casco Tengo otro casco Obviamente es el mismo estilo El mismo tipo de casco Pero un level más distinto O sea, un level más bajo Verán que dice Dice level 130 al equipado Y el casco que tengo aquí El que tengo señalado Que tiene flechita arriba Dice 140 Y tiene estadísticas más altas De hecho al final te dice ¿Cuál es la diferencia? Compare stats O sea Comparación de estadísticas Más 10 en esto Más 11 en lo otro Por lo tanto Lo único que tienes que hacer En cierto sentido Es bastante fácil Bastante cómodo Bastante amigable Es ponerle el equipaje El mejor equipaje Que te recomienda De por sí el juego De hecho está relacionado O sea El item Level Level Del objeto Por sentido común El que tenga Mayor level Tendrá Mejores estadísticas Tal cual Quiero decir Quiero decir Por adelantado Que no precisamente Que un objeto verde Que de por sí Es un level bajo Si ustedes van a ver Ustedes van a ver Que los materiales En general Van a tener un color Blanco Como una poción O una papa Vale No sé si esto es una papa No sé Bueno no De hecho Creo que es arroz Arroz En semilla o algo Sí vale Van a ver materiales En blanco Que es el level más bajo Los verdes Después como poco comunes Después vienen los azules Los épicos Que son los morados Y después legendarios Que son amarillos Tal cual como la mayoría De los videojuegos Vale Pero no precisamente Una armadura Por ejemplo Una armadura verde Es peor que esta azul No precisamente ¿Por qué? Porque te puedes encontrar Objetos que tienen Mayor level de De verde Solamente que están subidos Como al alto level ¿Qué es lo que pasa? Alto porcentaje Por decirlo así Por lo tanto ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que simplemente Obviamente Si tú Pullas al sujeto Al máximo El azul siempre va a ser mejor Va a escalar más alto Pero el ítem per se Que te han dado El verde Posiblemente Tenga más nivel Que uno azul Vamos a encontrar Un ejemplo Si me he quedado Con alguno Fíjense Este ítem level Que es blanco Es 121 Es blanco Y yo me encuentro Objetos 110 azules Solamente que este No está como subido Tal cual ¿Me explico? Pero repito Por ahora Repito En cuanto a escalar Armadura Y tal Tu equipación Eso lo veremos Más adelantado Porque es un poquito Más Entre comillas Complicado En cierto sentido Es fácil ¿Vale? Por ahora Y hasta un buen momento En realidad Lo único que tienes que ir Es cambiando el arma Tal cual como te lo vaya dando El juego Realmente No es nada complicado ¿Vale? No es difícil de entender Por lo tanto En cierto sentido Tú vas cambiando Tu apariencia A medida en el juego Mientras te vayan Dando cositas Soltando cositas Creo que por ahora Se entiende Obviamente Después terminas Vendiendo las piensas Antiguas Lo que tengan Poco level Tal cual Estas no son las únicas Que me han dropeado Me han dropeado Muchísimas Las de más bajo level Que lo que pasa Que yo lo he ido vendiendo Porque se va quedando atrás Tal cual ¿Vale? Rui Vale Ya sabemos Todo el tema de las armas Cómo va a funcionar Que luego Que me va a dropear No me tengo que preocupar Por eso Si no te tienes que preocupar Por eso Las armas más costosas Más difícil de alcanzar Y la armadura también Lo pasamos a obtener Ya en el level 50 Que ya veremos después Cómo funciona ¿Vale? Pero durante un buen tiempo 30, 40, 50, 60 horas De juego No te tienes que preocupar Por Mejorar armas Gastar piedras Para mejorar armas No Nada de eso Por ahora Mi recomendación Es no Enfocarte en eso Y vamos a ir Con la segunda parte Del video Es cómo funciona El tema de las habilidades Que es donde me quería enfocar Que es Esto En la letra acá Encontramos El combat de skill El kit de combate Creo que es un acierto De Smilegate Que a mí me encanta El juego es Una maravilla En este sentido Verán Si ustedes ven aquí Estas son las habilidades Que tiene el personaje ¿Vale? Y que va aumentando En el tiempo Mejor dicho Que se van desbloqueando A medida que voy subiendo El nivel del personaje Todas las habilidades De por sí Algo interesante Algo interesante Es que No todas las habilidades Que tengo aquí Obviamente Son todas de aquí Yo tengo que elegir Y esa elección Es lo que me permite A mí Poder Decidir Si una habilidad Es buena Para esto O para lo otro ¿Me explico? Entonces Voy a poner un ejemplo Si bien esta habilidad Se me desbloqueó No sé En level 26 Y 24 Ya no recuerdo Porque ya está desbloqueada Pero esta no la considero Mejor de las que tengo Por lo tanto No la asigno acá Básicamente Si ustedes ven Tengo 8 teclas que usar Más nada Son esas 8 teclas Teclas de talento Y yo es como Más o menos Las que me sirvan Ya sea para combo Por lo que me pueda servir Y todo esto Esto es bastante interesante Entonces Por lo tanto Lo primero que tenemos que hacer Es simplemente arrastrar A una habilidad Que nos guste La arrastramos A donde queramos Creo que se entiende Las que queramos ¿Ok? Obviamente tengo que probar Tengo que ir conociendo El personaje poco a poco Y poco a poco Se me va a ir desbloqueando Hasta llegar Al level 40 Creo que es la última Si La última level 40 ¿Vale? Hay una habilidad Del despertar Que es por último En el level 50 Pero eso lo hablaremos Mucho más adelante En guías futuras ¿Vale? Pero bien Rui ¿Cómo subes el level De estas habilidades? ¿Cómo mejoran el daño? Porque claro Los monstruos van a ser Y siendo más poderosos Y demás Y en la historia Y tienes que hacer más daño Como ven Tiene Es el skill level El talento Del talento Perdón El nivel del talento Tal cual ¿Pero cómo se sube esto? Cada vez que vas subiendo El nivel del personaje Ojo Este nivel del personaje Nivel 26 Te van dando Como puntos de skill Puntos de habilidades Tal cual como dice aquí Puntos de habilidades Mientras más vas subiendo Más te van dando Acumulando mucho más Creo que se entiende por ahora Y tú asignas Esos puntos A subir El nivel De las habilidades Lo interesante Y este formato Lo que me encanta Es que Si yo me he equivocado Previamente En elegir Una habilidad Que al final No es tan buena Porque no hace un buen daño Yo puedo bajarle Y quitarla Porque no me ha parecido bien Es decir Yo puedo agarrar Y otorgar Si ustedes ven Si yo quiero subir esta habilidad A level 2 Yo subo Y me gasta De 20 Ven que tengo Voy a volver a bajar Tengo 20 puntos Que todavía no lo he usado Si yo subo aquí Me gasta 1 Subo a nivel 2 Esta habilidad El nivel de este talento Gastando Un punto de energía Subo a nivel 3 Y me gasta Uno más Pero a nivel 4 Ya me requiere 2 Ven como dice Que requiere Para el siguiente nivel Obviamente Mientras vas más subiendo Las habilidades Requieren más puntos de nivel Es imposible Poder subir Todas las habilidades Pero lo interesante Es que repito Yo puedo grabar aquí Grabar Esto Pero claro Como esta no es una habilidad Que quiero Pues yo me puedo arrepentir Y me devuelven los puntos Y no hay problema O sea Esta Esta forma En como yo puedo Retroceder Y adelantar Sobre cosas que quiero En cuanto a habilidades Que deseo Es bastante interesante Sobre todo Porque me permiten Coño Si le he cagado Yo puedo irme hacia atrás ¿Vale? Otra cosa interesante Es que si ustedes me ven Aquí son tres setups Es decir Exactamente como lo están viendo Yo todos los puntos Si ustedes ven aquí Si yo me voy a la setup 2 Tengo 80 de 80 O sea Tengo todos los Es como si yo Bueno yo voy a usar Esta setup Y yo En base a esta setup Voy a distribuir Los puntos En otras habilidades Que me interesa Es que me interesa Mucho más Esto es bastante interesante Porque de repente Si yo quiero ir a raids Yo puedo tener Tres setups distintas Las demás se pagan Cabe destacar ¿Vale? Si yo quiero ir a una raid De matar a un monstruo En específico En donde yo prácticamente La habilidad que más voy a usar Es esta Pues subo y gasto Todos los niveles de puntos En esta habilidad En específico Y listo De eso se trata Entonces yo puedo Acomodarme y ajustarme En base a Los requerimientos Que me obliga el juego Incluso el propio PvP El PvP por ejemplo No es ni de coña Las habilidades Que yo usaría En PvE O en el grindeo Normal de subir El personaje En el mapa Creo que por ahora Se entiende Bastante bien ¿Qué más hay que explicar Eso? Repito Aunque esto sea Bastante grande Y en cierto sentido Está bastante Detallado Y explicado Creo que no es Nada complicado Entenderlo ¿Vale? Rui ¿Qué es esta parte Que aparece aquí abajo? Y eso es otra cosita Y esto es como Pasivas Pasivas De las habilidades Pasivas Que se obtienen Cuando un talento Una habilidad Mejor dicho Llega a nivel 4 Llega a nivel 7 Y llega a nivel 10 ¿Vale? Pasivas Adicionales De esa habilidad ¿Me explico? Obviamente Yo lo voy a recomendar A las personas Que si no usan Una habilidad Si no lo usan No hace falta Gastar puntos de habilidad Aquí ¿Cierto? En cambio Por ejemplo Si yo quiero subir Esta habilidad Vamos a suponer Esta que la tengo En nivel 4 Yo la quiero subir Me va a gastar 4 puntos Pasa 16 ¿Cierto? Y fíjate que me está pidiendo Una habilidad Que por cierto No sé si la había elegido ¿No? Vale Vamos a suponer Que esto Esto es una pasiva Del talento De esto Fíjense que las pasivas Son por ejemplo Reducción del CDE De esta habilidad O aumentar el daño O hace un stun En el momento Que la causa Tal cual O velocidad de movimiento Estos son pasivas Adicionales Que voy Añadiendo Al talento Per se Esto no gasta Punto de skill Ojo con esto Simplemente Es una habilidad Una pasiva Adicional Repito En el level 4 Level 7 Y level 10 Bastante cómodo Creo que bastante fácil Creo que se ha entendido Y así Realmente funciona Así realmente funciona Repito El tema de las armas Bastante fácil Repito Hasta llegar En el endgame Cuando ya tengamos Las armas moradas Y doradas O sea Las del alto rango Y aquellas En las que vamos Realmente a subir Y gastar Piedras Y otros materiales Eso ya lo veremos En el futuro Pero por ahora Y durante un buen tiempo Durante las primeras Decenas de horas Por ahora Ya he hablado Y este es el resumen No preocuparse mucho Con las armas Las vas cambiando A medida que pasa el tiempo Que vas haciendo Más morras del juego Propio De la propia aventura Valga la redundancia Y en cuanto a la habilidad Es más explicado Es que esto Imposible En realidad No tiene mucho más De complicado Aquí Yo puedo modificar Una habilidad Si ya no me gusta Esta habilidad Le quito Los skill points Que otorgue aquí Y lo cambio Por la nueva habilidad Que deseo Equipada Espero que pasen Un lindo día Chicos Que pasen Una linda semana Suscribirse al canal Chao Chao